Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves y te doy la bienvenida a esta meditación guiada para aquietar la mente y reducir el estrés en el trabajo. Comenzamos. Tómate un momento para encontrar una posición sentada, cómoda. Puedes ajustar tu cuerpo para que encuentres tu equilibrio. Te voy a pedir que mantengas tu espalda recta y que coloques tus manos cómodamente sobre tus piernas. Y lentamente cierra tus ojos. Llevando suavemente tu atención a tu respiración. Sintiendo el aire entrando en tu cuerpo y sintiendo el aire saliendo de tu cuerpo. En esta meditación nos vamos a centrar en tu respiración. Si tu mente divaga, está bien. No la juzgues por ello. Simplemente vuelve a traer tu atención a tu respiración tan pronto como te sorprendas distrayéndote. Vuelve a tu respiración y nada más. Inhalando y exhalando. Gracias por ver el video Esto ayudará a entrenar tus músculos mentales para mantenerte enfocado. La razón por la que nos enfocamos en la respiración es porque cada vez que inhalas este es el presente y cada vez que exhalas ahora este es el presente y es por esto que estamos practicando estar presentes en nuestra vida. Puedes encontrar que tu mente tiende a distraerse fácilmente. Eso es normal. La mente en su estado natural se distrae y por eso lo llamamos práctica porque practicamos constantemente el mantener la atención enfocada en una sola cosa. Así que considera esto como un entrenamiento para tu mente. puedes escuchar la música y al mismo tiempo continúa enfocando toda tu atención en tu respiración. inhalando y exhalando y recuerda que estamos practicando para seguir el ritmo natural natural de tu cuerpo. Inhalando y exhalando incluso si solo puedes mantener tu concentración respiración durante cinco o diez segundos en tu respiración es importante tener en cuenta que tus músculos mentales mejorarán con la práctica. Así que siente tu cuerpo y observa lo que sucede a medida que continúas enfocando toda tu atención en tu respiración. inhalando inhalando y exhalando exhalando de de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias.